El lunes se implementó ya 1.5 kilómetros de ciclovías externas, que es lo que estamos ahorita teniendo como primer proyecto de ciclovía externas. Es importante entender que a este campus todos los días vienen alrededor de 20.000 personas. Este campus tiene 15.500 alumnos, entre profesores, miembros del personal y visitantes, vienen todos los días alrededor de 22.000 personas. Y en un radio de 5 kilómetros alrededor del campus se mueve el 42% de las personas que vienen a este campus. Entonces el tener una red de movilidad alterna, precisamente para reducir el número de automóviles que se mueven en este distrito, es importante. Y digamos esto, como lo hemos comentado, pues es el primer ejercicio, la primera etapa de la ciclovía externa que estamos pasando. ¿Tienen alguna meta de cuánta gente puede disminuir? Pues mira, la verdad es que de este porcentaje que les dije, del 52%, el 42% que vive en un radio de 5 kilómetros, sí pensamos que una proporción importante de esas personas se van a mover en bicicleta en algún momento. Obviamente hay que armar una red, esto es solamente un primer contacto, hay una serie de edificios muy importantes donde viven un gran número de estudiantes que estamos empezando a conectar. No va a ser suficiente, va a ser necesario conectar a otros lugares, pero sí esperamos, como lo vimos ya dentro del campus cuando pusimos las bicicletas, el fenómeno que se dio, cuando los alumnos, las personas vean que existe infraestructura segura, que se pueden mover por la calle conviviendo con los peatones, con los automóviles, con seguridad, estamos seguros que se va a empezar a usar de manera bien. ¿Qué avenida se abarca en estos 1.5 kilómetros? Es 1.5 kilómetros, es la avenida del Estado, una parte importante, esta continuación de J. Cantulial hasta, son como 200 metros, miren, es la avenida Luis Elizondo, J. Cantulial hasta, digamos, hasta esta, no sé qué calle, ¿qué es lo que es? Pocanegra, ahorita pusimos Fernando García Roel y nos falta Junco de la Vega y esta parte de García Roel para tener lo que llamamos la etapa 1. ¿Cuándo estará completada la etapa? Pues estamos ahorita, precisamente, atendiendo, sabíamos que lanzar la ciclovía nos iba a implicar hacer ajustes, ver dónde había detalles, problemas, hemos ajustado con la ayuda de la autoridad aquí presente, muchos detalles que tuvimos los primeros días en Luis Elizondo, ahorita estamos trabajando en una interacción de J. Cantulial, las partes técnicas se las pueden comentar ellos, y cuando eso quede solventado, iniciaremos con la siguiente parte. Y esto, insisto, conecta a lugares donde viven muchos estudiantes que vienen al campus, entonces esperamos empezar a generar esta red. ¿Y cuántos de tapas son? No, en J. Cantulial no, nos parece que es una avenida complicada, más bien eventualmente se generan los cruces hacia la colonia tecnológico para poder accesar a estos lugares. Oiga, ¿previeron el hecho de que Luis Elizondo sea parte de una alternativa vial por las obras acá en García Roel y Afonso Reyes? ¿Ahí cómo van a estar? Mira, sí, sí lo previmos, estuvimos atentos y de hecho trabajando con la autoridad para eso. De hecho, a Luis Elizondo no se le disminuyen, de hecho a ninguna de las calles que hemos hablado se les disminuyen carriles para los automóviles. Ustedes ven Luis Elizondo, antes en la acera de este lado había coches estacionados, aunque era un lugar donde hace muchos años estaba prohibido el estacionamiento, simplemente se estacionaban. Hoy no se estacionan, se genera un carril para bicicletas, pero se mantienen los mismos carriles para los automóviles. Entonces no estamos reduciendo carácter. Sí tuvimos detalles, sobre todo el primer día donde llegaban y se estacionaban, pero la autoridad ha estado actuando y hemos estado nosotros trabajando también con nuestra propia comunidad, porque generalmente los que se estacionaban eran parte de la comunidad de TEC para decir, bueno, que ese es un lugar prohibido el estacionamiento, no de ahorita, sino desde hace mucho tiempo. El tecnológico tiene un sistema de estacionamientos que pueden utilizar y precisamente generar estas alternativas de movilidad que no solamente el distrito TEC necesita, sino toda nuestra ciudad requiere. ¿Tienen previsto que va a pasar con otro punto de conflicto que es el yate juego? Lo estamos evaluando, de hecho con la autoridad hemos estado dialogando. Si ustedes ven la infraestructura, es una estructura móvil que precisamente está diseñada para eso. Entonces estamos evaluando las mejores opciones con la autoridad para tomar una decisión pertinente en ese momento. ¿En total cuántas etapas son? Pues tenemos conceptualizadas como cuatro etapas en este momento. Esta digamos sería la primera etapa que ahorita tenemos 1.5 kilómetros, cuando terminemos esta etapa serían 2 kilómetros de ciclo. Sí, bueno, dentro de los primeros trabajos por parte del municipio de Monterrey y de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad era liberar uno de un carril que se estaban estacionando principalmente, como se ha dicho, algunos estudiantes del tecnológico. Y recordemos sobre esto que en la calle Luis Elizondo teníamos tres carriles de circulación. Sin embargo, uno normalmente era de estacionamiento. Lo que estamos permutando, digámoslo así, es que ese carril de estacionamiento va a ser ahora un carril exclusivo para ciclistas. Y eso es la modificación que estamos haciendo. No estamos quitando un carril a la circulación, sino modificando un carril de estacionamiento a un carril de bicicletas. Y sobre esto, bueno, tuvimos que reforzar un operativo en la calle Luis Elizondo para aquellos vehículos que se seguían estacionando y esto ocasionaba que solamente tuviéramos un carril de circulación. Bueno, eso tuvimos que modificarlo para que continuaran con esos dos carriles y que los vehículos no se estacionaran más en la calle Luis Elizondo. Por eso, bueno, tuvimos que tener mayor presencia de operativo, de elementos de tránsito por parte de nosotros. Además, en el cruce de J. Cantú Leal tuvimos que modificar tiempos del semáforo. Estamos analizando también una redistribución de los carriles para integrar este carril de la ciclovía, integrarlo a los carriles de vialidad para que tengan esos dos carriles continuos con los que se contaban anteriormente. Entonces, nosotros estamos analizando ya la posibilidad de continuar con los mismos carriles de circulación. La intención no es quitar algún carril de circulación vehicular, sino modificar tal vez las costumbres del estacionamiento o malas costumbres que se puedan tener por parte principalmente, en este caso, de estudiantes o inclusive también de maestros o de la comunidad del tecnológico y modificarla para que este carril se dé a un carril de circulación, pero para bicicletas. Pues nos beneficia muchísimo por lo mismo que se siente más protegido. Lo que tratamos es que hay una cultura, tanto del peatón al ciclista, del ciclista al automovilista y así, ¿verdad?, en cadena. Entonces, nos ayuda mucho este tipo de soluciones a nosotros los ciclistas a sentirnos un poquito más protegidos.